Un cuento para imaginar y disfrutar Un extraño personaje Les voy a contar una historia que sucedió en un pueblo muy cerca de Montevideo Un día de sol brillante y cielo bien celeste, los niños del pueblo disfrutaban de sus juegos Unos corrían y otros se trepaban a los árboles Ante la atenta mirada del bisabuelo más viejito del pueblo De pronto, algo pasó Llegó al pueblo un personaje muy extraño No era muy alto ni muy bajo Muy feo ni muy lindo Muy viejo ni muy joven Muy gordo ni muy flaco Pero resultó extraño porque visitó todas las ferreterías Compró pinceles y las pinturas marrones, anaranjadas, amarillas, rojas y ocres que había en las estanterías Señor, señor, le dijo un vendedor ¿Por qué no lleva este celeste brillante como el cielo de verano? El personaje extraño ponía cara de disgusto y decía que no con la cabeza Señor, 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 insistió una vendedora ¿No quiere llevar este color rosado tan luminoso como el de la flor del duraznero? El extraño personaje repetía su gesto de disgusto y volvía a decir que no con la cabeza Los vecinos lo miraban pasar desde atrás de las ventanas Algunos niños los siguieron unas cuadras Pero después regresaron disgustados porque ni siquiera se había fijado en ellos Cargado con sus compras se fue alejando del pueblo Algunos se preguntaban ¿Para qué querría esos colores? Casi todos cerraron sus puertas con llave antes de acostarse Porque habían sentido un poco de miedo Y una especie de viento frío cuando lo vieron pasar El bisabuelo los tranquilizó diciéndoles Yo lo he visto muchas veces No es malo, no se preocupen Pronto van a darse cuenta por qué les digo esto Esa noche todos durmieron tranquilos Pero al otro día empezaron a notarse cambios en el pueblo Las hojas de muchos árboles estaban amarillentas y marrones El barrendero dijo Ya viene la época en la que voy a tener más trabajo Unos niños que jugaban en los naranjales Llegaron corriendo a contar Que las naranjas empezaban a madurar Y el viejito, rodeado de sus recuerdos y bisnietos Dijo sonriendo ¿No les decía yo que no había que tener miedo? Es el otoño Cono de lluvioso Cono de dorado Cono de ventoso Cono de bostezo Y volvió a quedarse dormido Autora Lidia Ducret Obra musical Otoño Antonio Vivaldi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!